Hola, ¿cómo estás? Muy bien Es en inglés o en español Esto es Univision Es que no hablas de otros canales y no sabemos si es inglés o español Somos finlingües entonces, limitemos en todo lo que vivimos Bueno, nos dijeron que hablemos algo sobre este viaje Nuestras impresiones La verdad es que yo podría hablar algo de Nueva York, algo que no han hecho el resto, no hizo digamos el resto del grupo No solamente Sergio y yo, nos van a desculpar Fuimos una pequeña descapadita a Nueva York y fuimos a conocer la Gran Manzana de noche, nos dimos el lujo de irnos por un día a Nueva York, claro que hemos viajado dos días, digamos, entre la ida y la vuelta Yo fui a hacer un monólogo ahí arriba de la empresa para toda Nueva York, no me escuchaban porque muy alto por una vez. Imperialistas son ustedes, ¿no? Solito En realidad fuimos pagados por el más a Nueva York para ver la sede de la ONU, para ver si todo está bien si Morales puede ir nuevamente Todo estaba bajo control Es importante Lindo estaba, lindo Nos vamos a completar ese sistema del salzodio Bonita la pasamos, bien linda la pasamos ¿Para qué? ¿Para qué? Verídica Nada de gran manzana, de gran sandía vamos a hacer en La Paz Del alto, es importante Chucho de venir acá a Estados Unidos para apoyarnos con la gente de Bolivia y comprarnos ropa y tecnología también Un saludo Gracias 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 Gracias